A cantar, cantan Rocío Quiroz, Rodrigo Tapari, este temazo muy popular por la Sole, entra en mi pago sin golpear, se agarra la pochera, se viene el folclore, preparados, listos, y a cantar. Fue mucho mi peinar andando lejos del pago, tanto correr pa' llegar a ningún lado, si estaba donde era así lo que buscaba por ahí. Es solo la amistad que no se compra ni vende, solo se da cuando en el pecho se siente, no es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se da en la amistad mi paisano, sus manos son pancacho y mate cebado, y la flor de la humildad suena en su rancho perfumar. La vida me ha prestado y tengo que devolverla, cuando el Creador me llame para la entrega, con mi hueso filizal, jabón en mi suelo natal. ¡Lleva la segundita nomás! ¡Lleva la segundita nomás! ¡Fuerte el aplauso para Rocío Quiroz, Rodrigo Tapalí, que se le animan a todo, al folclore, al rock, a lo que venga, ellos les dan y les sale bien. ¡Qué lindo, eh! ¡Otra pareja que arriesga, que se la juega! ¡Me encanta!